Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, de estos videos que hacemos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludos de Argentina, bienvenidos a todos, bienvenidos a este nuevo video, a este canal donde estamos interesados en enseñarles a hacer todos los trabajos de magia y hechicería, donde invitamos a distintos maestros para que colaboren con sus conocimientos, para llevarlos a ustedes a ver todos los aspectos de la magia, la hechicería, todos los aspectos, las formas de hacer los trabajos, cada uno tiene su propio estilo, porque se fue entregando ese estilo de generación en generación, de persona a persona, porque antes era esa la única manera de enseñar este tipo de cosas. Y bueno, tenemos al maestro David, el maestro, ayer cargamos alguna, nos envió algunos videos, el maestro Juan, que lo tenemos desde la cordillera, que nos envió algunos videos para colaborar con nuestro canal y vamos a ir trayendo algunos maestros distintos que van a ir enseñando su impronta y su forma de trabajar los distintos aspectos de la magia. Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo para que regresarle todo ese mal que nos desean, todas aquellas personas que nos desean mal, todas aquellas personas que nos quieran hacer el mal, todas esas personas que estén en contra nuestra, regresarle todo lo que ellos nos quieren hacer, todo el mal que ellos nos desean. Es un trabajo sencillo, es un trabajo que solo se activa por ritual, por lo que los materiales son muy simples y muy fácil de hacer, muy fácil de armar y espero que lo puedan utilizar todos. Lo primero que hacemos, vamos a preparar las velas, primero como para que ustedes vean cómo funciona. En la vela negra vamos a colocar el nombre de la persona o las personas que nosotros queremos regresarle todo ese mal que nos desean, todo eso que nos desean. Vamos a colocar el nombre desde la mecha hacia la base de cada una de las personas a las que nos desean mal y queremos que se las regrese. Esta vela, tengan en cuenta que la van a colocar, la van a limpiar bien con un paño limpio de alcohol y luego la van a preparar para poder voltearla, le van a cortar de esta manera, le van a sacar la parte de arriba y van a dejar la mechita y le van a sacar una parte, un trozo de abajo para que quede la mecha, disculpe no se veía, le van a sacar esta partecita para que quede de esta manera y abajo le vamos a quitar otros pedazos más para que se pueda hacer mecha de ambas partes. Está para poder voltear la vela. Y a la blanca no le ponemos nada, solamente las limpiamos, las dos velas las limpiamos nada más bien para poder utilizarla. Entonces acá están las tres velas preparadas, luego vamos a tomar sal y vamos a hacer un círculo alrededor en un plato. Vamos a hacer un círculo que lo vamos a formar bien. Queremos que nada de esto se salga, que esto quede todo aquí adentro, así que vamos a hacer un buen círculo, bien cerradito de sal. Y luego tierra, tierra común, eh, tierra de nuestra casa, tierra de cualquier lado, no hay ningún lugar especial de donde tomarla. Tierra, hacemos aquí, hacemos por acá, tres espacios con tierra, y vamos a hacer por acá otro más, donde van a ingresar, lo voy a poner de costado para que ustedes logren ver cómo, cómo se ponen las velas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es poner la vela negra de volteo, ¿sí? La que vamos a voltear. Tomamos un fósforo, bueno, no quiso, vamos a buscar otro. Tomamos un fósforo, y vamos a encenderlo de donde sería la mecha, ¿sí? Lo vamos a encender del lado donde sería la mecha, encendemos la vela negra, la dejamos un poco que tome, que, 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 que queme un poco la cera, o sea, que ablande la cera para que se forme líquida, la dejamos un rato, mientras va tomando forma. Ustedes noten bien cómo está armado el círculo, los tres círculos de tierra, la tierra, no, no hay problema de donde sea, no es necesario ni que sea de panteón, ni nada de eso, debe ser tierra porque vamos a energizar, porque es donde vamos a extraer la energía, una parte de la energía de este trabajo. Por eso vamos a utilizar tierra, ¿sí? Una vez que está, que ya vemos que tiene formado un poco de cera, vamos a tomar la vela y la vamos a voltear de esta manera. Y ahí va a quedar. Luego tomamos, eh, otras velas más, en las dos velas blancas, que las vamos, pasame una, una vela de esa, gracias. Vamos a, que vamos a ponerlas en los, en los dos lados, de la vela negra. Voy a utilizar una cuarta vela yo para prender, para poder, afirmar las velas en el plato. Muy bien. Muy bien. Y ahora, antes de encenderlas, tomamos nuestra propia orina, y vamos a ponerla, en el plato, pero no en grandes cantidades, sino un poquitito. Esto es para repelerlo. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ahora tomamos un poco de madera, y encendemos primero, la vela negra. ¿Sí? Primero encendemos la vela negra, y luego encendemos, las dos velas blancas. En este momento, nos tomamos el tiempo, vamos a cargar, la última parte de energía, va a ser nuestra, entre la orina, y nuestras manos. Vamos a concentrarnos, en esas personas, que, no sé, intentan hacer el mal, intentan, eh, destruirnos, o dar, o traernos, eh, muchas cosas malas, a nuestras vidas, o desean que nos sucedan, cosas malas, en nuestra vida, que nosotros les vamos a regresar, todo eso, empezamos a, a poner en nuestra mente, esta gente, vamos a pensar, fuertemente, en ellos, en lo que, no queremos que nos suceda a nosotros, es que lo que queremos, que se les regrese, por ser malas personas, nada más, y, durante unos segundos, nos concentramos fuertemente, y dejamos, consumir. Una vez que se finaliza, que esto se consume, colocamos, todos los restos, en una bolsa, y, los descartamos, muy lejos, de nuestro hogar. Esto, no tiene ninguna luna, en especial, para hacerlo, se puede hacer, cualquier día de la semana, cualquier día del mes, eh, cualquier horario, en el día, lo importante, es seguir los pasos, y, hacerlo con mucha fe, y con mucha fuerza, cargando nuestra energía, muy fuertemente de trabajo, porque debemos regresar, todo ese mal, que nos están deseando, esperamos que se le regresen, a esas personas malas, que solo, ven, intentan, hacernos el mal. Bueno, espero que les haya servido, espero que les guste, espero que disfruten el canal, que estamos innovando, para poder incorporar, a más gente, y poder enseñarles, todos, los aspectos de la magia. Un abrazo muy grande a todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.